Algo muy gracioso entre las muñecas hinchables y las ministras del gobierno de Sánchez. Vamos a escucharlo. Pues ahí tenemos a las ministras del PSOE, señor Vera. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que es mucho mejor que sean siempre en este plan, irónico, divertido, que estas manifestaciones, no por los que van, por la mayoría, sino por algunos, o que bien ponen ahí, que se infiltran, o que vaya usted a saber, o que están locos, terminan produciendo altercados. Esta está muy bien. Y sobre todo porque, fíjese, el papel de hoy de la portavoz del gobierno, que es que ya no puede ser... O sea, la portavoz del gobierno está... Como decía la abuela de mi mujer, cuando iba alguien y comía mucho, dice, esa mujer no tiene estómago, tiene mucho. Pues efectivamente, es que sabe usted qué pasa. Que claro, va a salir elegido el señor Sánchez y hay que nombrar otro gobierno. Y todos quieren estar situados. Y por supuesto la señora portavoz quiere repetir o que le pongan en otro cargo. Y como ella, todos por lo general. Con lo cual, a partir de ahora, todos, como se dice popularmente en la calle, a hacer la pelota para que el señor Sánchez les nombre cuanto antes mejor y seguir cobrando ese sueldo extraordinario, como, por ejemplo, el del señor Borrell. Borrell, el sueldo de Borrell no tiene parangón en el mundo ni mediático, ni político, ni judicial, ni nada de nada de nada, porque es espectacular. Bueno, es verdaderamente vergonzoso lo de Borrell. Es un señor en el que muchos creímos cuando hizo aquellos discursos tan bonitos que hizo en contra de Puigdemont, en contra de los independentistas y tal. Y ahora resulta que se ha escondido debajo del ala, diciendo, no, usted ya sabe lo que piensa. No sabemos lo que usted piensa. Porque otros pensaban como usted y han cambiado. Por tanto, no sabemos si usted ha cambiado tan bien como todos los demás. Por tanto, el señor Borrell está obligado a decir que él se mantiene en la misma posición y no como Sánchez y no como Vara y no como todos estos que al final han decidido chaquetear y cambiar como acostumbran.